¿Preparados? ¿Listos? ¿No da ni asco la pelota? ¡Eh! ¡Dame una! ¡Ahí te veo! Tengo que decir que este año Cero problemas Bueno, una bromilla me gasta el IBR Cada vez que la encendemos Pita Y no reacciona el IBR Pero bueno, yo creo que ese es de la batería Que no está cargada del todo Y cuando vas, se recupera Pero de momento Ningún problema No hemos hecho mucho V-Log Porque estábamos un poco en periodo vacacional Después de todo el currepirano Y tal y cual Pues nos daba un poco de palo Ponernos a grabar, la verdad Sobre todo porque hemos quedado Con muchos amigos en barcos y eso Y sacar la cámara Pues como que es un poco peligroso Porque siempre suceden cosas Entonces, bueno, por eso no hemos grabado Pero no obstante En el móvil han quedado ahí unas historias de Instagram Grabadas que Valen un poco oro, la verdad Del otro día en Sgrau Con José Antonio El francés camionero Flipas, ¿eh? Le dejé la moto Y bueno, bueno, espera Ahora te enseño Casi no te has quemado Deja de ponerte crema, tío Profesor Tío, llévalo desabrochado Más flow Tomate Tomate Bueno, Antonio Explícaselo cómo se hace Explícale aquí a la Peñita Cómo se lleva una moto Porque estos no tienen ni idea No vas a ver Lo que es la normativa de tráfico Con las gafas de sol Qué chulillo Pique, pique, pique Me quedo sin moto fijo Cabrón A tu trompo Eh, qué rocas ahí Me quedo sin moto Mira, exactamente A quien no hay que dejarle La moto de agua Vale, atropellando gente Kayaks Molestando Un tío buceando Dios, 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 Dios Dios, Dios La barca Dios Mira, tío Por gente así Es el mejor Ha ganado Es el Tú, pero para allá, cabrón Tú, tú, tú Que ahora ya no hace gracia esto Uy, hijo de puta Tú Tú Tú, hijo de puta Marcha atrás, marcha atrás Hijo de puta Tú Hijo de perra Hijo de perra Y aunque nos lo pasamos Que flipas Fue un poco Una sensación de Pánico Me quedo sin moto Y me voy a morir de risa Porque madre mía Ver al José Antonio ahí Dar Darlo todo ahí Con la moto de agua Joder Casi nos morimos Suerte que no le dije Como era el modo Sport Sport Porque el tío Vamos De ahí no salía viva La moto de agua Es horrible esto Es el sudor Hace una calda Exagerada Así que Nos vamos a bañar un rato Y continuamos Que hay material Fresh Que enseñar Y finalmente En casa Después de haber comido Un rato Y estar más llenos Que la hostia Y habernos pegado Alguna que otra siesta Vamos a por el grueso Del asunto Para quien no esté Puesto en el tema Ahora Unos cuantos meses Me robaron Mi T-Max Mi moto Que usaba cada día Por Barcelona Y bueno Mi medio de transporte Por Barcelona Entonces Acto seguido Con la rabia Me daban ganas De comprarme otra T-Max Pero el tema Es que la T-Max nueva Es horrenda A mí no me gusta nada Menos una que vi así Bastante tuneada Pero Cuesta mucho salvar Esas líneas No me gustan nada La verdad Me recuerda mucho A la X-Max Y como la T-Max Modelo anterior Pocas hay Entonces No me la compré Y decidí esperarme Así que En vez de una moto Me compré una bici Lo cual Tenía mucha ilusión Los primeros días Pero como siempre Voy cargado la hostia Y era un periodo Que llovía bastante Pues bueno El tema de la bici Y el healthy Y tal Me duró Pues bueno Dos semanas Como mucho Porque mi hermano Me dejó su moto Entonces claro La verdad es que Era una comodidad De la hostia Pero eso no podía Durar mucho más Porque la moto De mi hermano Está hecha caldo Literalmente Entonces Al final Me compré una moto nueva Dije mira Fue compra impulsiva Digo mira Esta moto Siempre la he querido Ahora es la oportunidad Me la compro ya Porque la quería Antes De que me robaran La T-Max Pero Como No quería ser caprichoso Pues no me la pillé Y cuando me la han robado Pues digo mira Ahora más que La necesito La necesito realmente Pero realmente Por lo que me mola Esta moto Este tipo de moto Es que Es una moto de enduro Que la puedes pasar A supermotor A moto de calle Que es lo más incómodo Del mundo Pero te lo pasas Increíblemente bien Y lo mejor de todo Es que la puedes Cambiar O personalizar A tu gusto Sin que parezca Ahí una quillada De la hostia Porque Es Del mundo Del motocross Entonces Todas las personalizaciones Son bastante Adaptables O no son Tan Tan chungas Como el mundo Del tuning Con todos mis respetos Ese de los neones Esas movidas ¿Sabes? Pues bueno Dentro de la personalización Este es el más Aceptable Se podría decir Pero Me voy a callar Un rato y medio Y Voy a enseñar la moto Que Es lo Canela de verdad Y aquí está KTM 500 EXT Del 2020 Modelo Hiper nuevo Es Un modelo tan nuevo Que ni siquiera Hay piezas de recambio Para esta moto En plan Modificaciones Así Es exactamente Como te viene De serie Está totalmente De serie No he cambiado nada Bueno Modo enduro Si los espejos Y los intermitentes Y todo eso Que se lo pondré Totalmente Customizado Unos intermitentes Pequeñitos Así Para aquí Y para allí Unos espejos Prácticamente Invisibles Y Todo Un full kit De adhesivos Y Placas Que ya tengo comprado Tengo un full kit Todo Placas negras Toda la moto Será negra Y el depósito Seguramente También lo cambie Aunque Tengo que decir Que ahora Es exageradamente Útil Este depósito Porque ves Siempre cuando te queda Porque yo soy bastante De apurar las reservas Sabes Por la pereza Que me da poner gasolina Pero flipas Te indica Reserva Y entonces Puedes ver aquí Por donde te Te queda Y el tubo este Pese a que No me desagrada Lo voy a cambiar entero Le voy a meter Un FMF Un power bomb Aquí así De titanio Con Con final de carbono Que queda brutal Lo necesito Ni de coña Pero mola que flipas Así que Si En realidad Lo necesito Realmente Quiero darle un aspecto De motocross Siendo en supermotor Entonces Las El cubre manos Este El cubre manetas No me mola nada Nunca me ha gustado Nada Entonces seguramente Lo quite Iré manetas sueltas O igual le pongo El hierro S Protector Que es para las carreras En supermotor Como mucho Pero Eso lo quiero Bastante vacío Realmente Yo no concibo Una moto De cross Que se encienda Con Electrónico Aunque KTM Ya lleva muchos años Es de hecho La pionera Ahí Ojito Qué placer Encender una 500 Así Hostia Qué nivel Acostumbrado A la pata Esa Que Más de una vez Me he reventado La espinilla Ahí O el pie Porque a veces Voy en chanclas Joder Qué placer Esto es lujo Frenos Brembo Tanto Adelante Como En la parte trasera Embrague Hidráulico Esto da un gusto Que no veas Y nada Todo Increíble La verdad Y lo mejor Es que con esta moto Voy a dormir Bastante tranquilo Porque comprándome Una T-Max nueva Iba a tener Otra vez El pánico De que me la robaran En cada esquina Que la aparcara Porque las T-Max Están extremadamente demandadas Son caras Todo el mundo La quiere para Para ciudad Y es extremadamente cómoda Esto Es lo más incómodo Del mundo No puedes llevar Ni los papeles de la moto Guardados de la moto Así que realmente Mucha demanda No tienen estas motos Por tanto Las mafias Que se digan A chorrar T-Max Pues no van a chorrar Estas motos Porque no les vale la pena Básicamente Y ya puede valer Esto 10.000 Como 30.000 Si no hay demanda Pues Pues no No las roban Por eso roban T-Scoopies Y T-Max Porque eso lo lleva Todo el mundo Pero bueno Así ves la moto Totalmente de serie Y ahora te voy a enseñar El kit De adhesivos Que ya he diseñado Y he mandado A fabricar Para pronto Cambiarle Toda la estética A la moto Y todas estas movidas Las hago con Illustrator Bueno Esto es el El packaging De los llaveros De Piranoid Que estoy diseñando Y Aquí está El diseño definitivo Es bastante minimalista Bastante de estilo Cyborg Cyberpunk No sé cómo llamarlo Es minimalista Industrial Y bueno Con básico Lo de Piranoid Porque va a ser El logo principal Que irá Toda la base Va a ser negra Con detalles En blanco Naranja Fluor Y detalles En gris Oscuro Y he hecho esta combinación Negro y blanco Porque está muy de moda El negro y gris Y me cansa Y a ver tantas motos Igual Entonces Negro y blanco Es un clásico Que nunca pasa de moda Y siempre mola La verdad Y el blanco Con un vinilo Así Brillante Queda increíblemente bien Queda muy elegante Y aquí Unos cuantos detalles La careta Será negra El uno Es que es modelo uno Aquí el colín La parte de atrás Y con los principales sponsors Que es Living Los que hacen adhesivos Honey suspensions Quien prepara las suspensiones Que flipas Y Piranoid Y aquí M1 Y aquí un poco La descripción de este modelo Voy a hacer zoom Para que se vea un poco más No sé si se aprecia Pero es PSM Piranoid Supermoto Modelo 1 Aquí la piraña Modificada Abriendo la boca más Aquí el código PSM Modelo 1 KTM Y aquí el logo Y aquí le he añadido Un detalle En naranja flúor Como la piraña en 3D Vectorizada Y aquí más El código El modelo Y aquí el Bueno El Instagram Y aquí Para que conserve detalles De KTM Son gráficos Bastante minimalistas Pero también muy industrial Porque sigue Toda la imagen De la marca Que es la piraña Aligerada por aquí Y hecho bastante Como Geométrico Y bueno Es posible Que no se aprecie Muy bien Los colores Sobre todo El naranja flúor Por las pantallas Y la compresión De YouTube Y todo eso Pero aquí puedes ver Un poco Estos son los colores Que me pasan Con los que yo puedo jugar Y toda esta plantilla Me la pasan Los de Living This Bike Life Que dejaré abajo El link De quien me hace Todos los diseños Estos Bueno Me los produce Y eso Y me pasan las plantillas Yo no las hago Pero ya explicaré Más adelante Cómo sacar plantillas Porque No es muy No es muy complejo Pero es un coñazo La verdad Y bueno Esto ha sido Un pequeño spoiler De lo que En lo que se va a convertir La moto Falta las ruedas Y faltan bastantes más cosas Pero ya te puedes hacer Una idea Más o menos De en qué dirección Va el proyecto Y la verdad Es que tengo muchas ganas Y Y Y Me flipa esta foto Estoy encantado Así que nada En breve Vas a ver Unos cuantos V-Logs Yendo en esta moto En la de agua Y más historias Por aquí Por Menorca Porque Esto va a volar bastante Así que Nada Nos vemos En el siguiente V-Log